Música Sobre videojuegos hay gente que piensa antes soñó y esa idea se concreta, se plasma en un videojuego que luego ustedes lo ven a través de los distintos medios la televisión o los multimedios Vamos a hablar con Gabriel Camargo para que nos cuente cómo se realiza un videojuego para conocer el sueño plasmado en realidad Ingenium Softworks es una de las empresas de los mayores exportadores de tecnología de Uruguay es una empresa que trabaja casi estrictamente para el exterior ahora trabajamos con alguna compañía grande acá en Uruguay también pero nos dedicamos a exportar innovación y mucho de eso tiene que ver con productos digitales o software todo ese valor agregado que nosotros exportamos nos deja empujar ciertas iniciativas internas y una de ellas es Ball Pit Monster que es un estudio de videojuegos bastante especial que está financiado por capital que viene de los Estados Unidos y capital que sale de esta empresa Ingenium Softworks y eso le quita ciertas presiones en realidad que no tienen otros estudios o que tienen otros estudios locales que tienen que financiar sus operaciones de una manera bastante más genuina o autóctona y tienen que estar corriendo un poco más por la plata entonces eso a nosotros nos deja pensar un poco más en proyectos de lo que queremos hacer y bueno en este caso nos enfocamos en temas más educativos que es un foco nuestro y nos gusta mucho trabajar Los videojuegos son un ejemplo claro de una industria donde la creatividad donde la multidisciplinaridad juega un rol fundamental para hacer un videojuego uno piensa que lo hacen los programadores no, se dicen programadores se utilizan diseñadores gráficos, guionistas digamos gente de arte gente que después lo venda porque hay que venderlo o sea, esto es un equipo de trabajo muy importante es una industria que a nivel mundial se estima que próximamente va a estar manejando el orden de 80 mil millones de dólares al año con lo cual si Uruguay puede captar una pequeña parte nomás de ese movimiento sería fantástico para nuestra industria La industria de videojuegos es una industria muy especial necesita mucho apoyo al comienzo porque los emprendimientos son siempre de jóvenes son siempre amigos, estudiantes que deciden lanzarse a la aventura de construir un videojuego pero luego necesitan todo un andamiaje para poder convertir eso en una producción industrial y ahí es donde nosotros hemos trabajado tratando de, digamos generar un ámbito específico de diagnóstico de ese sector que tiene sus características particulares respecto a la industria audiovisual en general hemos creado en el ámbito del ministerio una mesa de videojuegos donde convocamos a los actores a los que producen videojuegos a la academia un poco para charlar, para hacer un diagnóstico que es el sector y para diseñar instrumentos diseñar políticas específicas para ellos La idea tiene mucha fuerza porque la idea si uno tiene los fundamentos en un buen lugar la idea es global la idea no tiene límite la idea puede evolucionar y adaptarse a distintos mercados, a distintas necesidades entonces eso es lo que realmente nos lleva a poder producir y vender software de calidad o productos digitales de calidad en cualquier parte del mundo cosa que lamentablemente no se puede traducir en las industrias tradicionales que necesitan medios físicos e inversión en equipos que muchas veces dejan afuera de concurso a gran parte de las empresas locales Rodrigo, cuando te llegó a tu mesa de trabajo o a tu laptop la idea de generar un proyecto para concursar ¿en qué pensaste? ¿cómo empezó esta historia hasta llegar a Cronopedia? Pensando más general en el público al que queríamos llegar queríamos llegar a un público más joven de los proyectos que veníamos haciendo queríamos llegar a... hemos hecho proyectos para público más bien niño pero queríamos llevar algo si se quiere de educación un poco tangencial para que la gente aprendiera en el proceso de estar jugando también y Cronopedia es es justamente eso toma mucho de hechos históricos con un poco de humor un poco de liviandad y lleva a los jugadores a través de distintas épocas históricas y a través de un juego muy parecido a lo que sería el preguntado o sea de trivias y preguntas y respuestas mezclado con el famoso Pokémon se está generando la idea de Cronopedia de explorar estos universos temporales y conocer más de la historia del mundo Bueno, en la industria de la tecnología en Uruguay trabajan más o menos 16.000 personas y lo más importante no es solamente las 16.000 personas o el casi 2% del PBI que es la industria de la tecnología sino que en realidad los sueldos son altísimos son varias veces el salario promedio en prácticamente cualquier otra industria varias veces y son empleos de calidad si ustedes ven las oficinas los amenities y las cosas que hay para los empleados los servicios que tienen la manera de trabajar realmente es 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 trabajo de alta calidad es gente que tiene un futuro y se lo construye día a día y que no tiene límite entonces realmente compite a nivel global con su intelecto y eso es algo que escapa muchas veces a las barreras económico-financieras que tienen las distintas limitaciones geográficas Hay que recordar en la década pasada lo que fue Gonzalo Frasca con Powerful Robots Games trabajando para Cartoon Network para las campañas políticas de Estados Unidos lo que es ha sido el éxito de Kingdom Rush hace poco recientemente una empresa uruguaya Ion Hyde que ha tenido el sector bueno nosotros de nuestro grano de arena aportando con esos instrumentos y con una convocatoria que también venimos recién hace años de un rubro concursable para acceder a fondos subsidiados para generar videojuegos en ese sentido también ha habido una respuesta muy interesante de las productoras de videojuegos normalmente pequeñas que han logrado generar productos a partir del apoyo que hemos dado a partir del ministerio y en ese sentido digamos la presencia de estos fondos concursables son un apoyo en ese capital semilla que muchas veces se precisa para comenzar un emprendimiento de este tipo y así lo hemos ido adaptando el concurso para adecuarnos justamente a las necesidades que los propios actores del sector nos indican a través de este mecanismo de la mesa de videojuegos que precisan para ayudar a eso es una industria con muchísimo potencial que tiene mucho para dejar a la industria de la tecnología en general y en realidad desde las anteriores administraciones no había sido tan fuerte el impulso o capaz que habían sido acciones no tan coordinadas como lo que se está tratando de lograr ahora que se apalanca en los recursos que tiene el ministerio pero también en otros coordinándolos y haciéndolos mover más efectivamente la mesa de trabajo que hay en la Dinatel que coordina agencias como Uruguay 21 Ingenio la propia Dinatel y empresas privadas los estudios más importantes del Uruguay realmente ha trabajado de una manera increíble y creo que se ha apalancado muchísimo el valor que se genera la promoción hacia los chiquilines que se están formando para contarles que hay una industria acá y que hay futuro y que se puede hacer cosas divertidas y que además te forjen una carrera pero también en realidad escuchar y entender las problemáticas de estos estudios que son muchas veces incipientes en Uruguay que tratan de competir globalmente que se mira el mundo como un mercado total y no tanto el Uruguay y se trata de cambiar la realidad ya sea el marco legal o articular con otros actores para lograr un cambio positivo en la potencialidad de la industria yo creo que eso es fundamental y ha sido un punto de quiebre y realmente lo miramos con mucho optimismo el futuro de la industria y se sigue trabajando de esta manera una pausa nada más y nos reencontramos y y y y y y y y